Y bien chicos, a un nuevo video para este canal, estamos empezando a continuar con un nuevo video de Kata5N Aquí continuamos con las bonificaciones semanales que estas van a durar del 9 de septiembre al 15 de septiembre Comenzamos con que tenemos un nuevo vehículo, que tenemos el Karim Previon Que bueno, cuesta 1.450.000 dólares Ya tienen el tuneo review en el canal, lo que es que si quieren ver el desempeño de este coche y todos los tunos que tiene Que la verdad se me hizo un coche que para que sea el último, o sea, este es el último coche del DLC O sea, ya se acabó el DLC, o sea, ya no van a salir coches Entonces, pues bueno, la verdad es que no le pusieron nada de ganas Así que si quieren ver por qué, vayan al video, madre mía Willy Bueno, ahora sí, pasamos al coche del desafío del premio Que es que pues tenemos que hacer ciertos como retos, desafíos Y nos entregan un coche en el CALSA, en el centro turístico Los Santos Que bueno, en este caso tenemos el Growler Que el Growler es un coche que metieron hace apenas 3 semanas Es un Porsche Cayman Que la verdad está bastante, está muy guapito, o sea, está muy 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 guapo Así que pues la verdad cuesta 1.650.000 Así que la verdad sí se lo recomiendo Para ganárselo tienen que ganar 8 carreras cortas, ok En el mismo centro turístico Los Santos, en el mismo, adentro del CALSA Adentro del club, abren el menú de interacción Le dan al centro turístico, no sé qué Y ahí te dice abajo, abajo del hecho del desafío del premio Ahí te dice carrera corta Y tiene que haber personas ahí adentro Si lo haces con amigos es muy fácil Porque se van ganando una carrera y una sí y una no O sea, si lo haces con amigos es muy fácil Pero si lo haces con gente que no conoce, la verdad es casi imposible Así que la verdad, hazte ahí unos amiguillos Y haz 8 carreras cortas, ganarlas, que es muy fácil Ahora continuamos con los vehículos que tenemos de prueba Que, como ya les dije, ya no va a haber más vehículos, ok Ya no va a haber más coches nuevos de este DLC Ojo, van a salir más próximos DLC Pero ya no hay vehículos de prueba nuevos, ok Tenemos el S2, el Previum y el SR200 O sea, así se llama Así que ya son puros vehículos repetidos, ok Así que ya no hay nuevo vehículo de prueba Pasamos al vehículo que tenemos en el podio del casino Que tenemos el Adder Que el Adder es un coche mítico del 2013 Del GTA Online, sabes, todos se los compraban Era el coche más rápido Era así el que más costaba en ese momento O sea, se encuentran como buenos momentos Cuando no había Nimbus 2000 voladoras lanzando misiles por todo Buenos momentos del GTA Entonces, pues bueno Actualmente no es un coche Es un categoría super Es un Bugatti Bayron, así bien Traeger Actualmente no es el mejor coche de clase super Lo superan por mucho otros coches Pero pues bueno, en cuestión de manejo de velocidad Pues no está mal O sea, obviamente era el mejor coche de clase super de su época Así que pues la verdad, ahorita pues obviamente No vas a ganar carreras con él y nada Ya hay otros vehículos mamadísimos Pero pues si quieres ahí recordar viejos momentos Y por el nostalgia y la colección La verdad es que sí te recomiendo girar la rueda del casino Además de que cuesta un millón de dólares Así que pues sí te la recomiendo girarla Comenzamos ahora con las bonificaciones Para miembros de Prime Gaming Que es que tienes que tener tu cuenta de Twitch Prime Ok, o sea, la membresía de pago de Twitch Prime Y pues si la tienes, pues vincula tu cuenta de Social Club Con la de Twitch Prime Y así tienes beneficios exclusivos para estos miembros Que es 35% de descuento en el Tailgater S Que tiene un precio de $728,000 ya con el descuento Y el Tailgater S es como de los nuevos vehículos Que metieron en el nuevo DLC Es recientísimo Pero la verdad es un coche del montón O sea, literalmente no Se me hace un coche incluso bastante caro Incluso ya con el descuento para lo que es La verdad, o sea La verdad es que no lo recomiendo Pero si te lo quieres comprar ahí está También tiene un 80% de descuento en el Flash GT Que el Flash GT es de los coches más mamadísimos En cuestión de tierra, en carreras de tierra O sea, es muy bueno en tierra Se desempeña muy bien Tiene un muy buen manejo este coche De velocidad no tanto Pero actualmente ya se ve superado por otros coches Como el estilo Rally Entonces pues actualmente sigue siendo De los mejores en su categoría Así que pues Tiene un precio de $335,000 Ya con el descuento Para miembros de Twitch Prime del 80% Así que pues la verdad es que lo recomiendo Este coche está bastante guap Y también para miembros de Prime Gaming Tienes $100,000 gratis Al iniciar sesión Te van a dar $100,000 Así que pues bueno, está bien Ahora sí ya pasamos a los descuentos en propiedades Que esto ya es para todo el público No necesitas tener ni membresía Ni nada Esto ya es para todo el público Que es que es un 40% de descuento En los Clubs Nocturnos Y en sus mejoras y renovaciones respectivamente Así que bueno A los Clubs Nocturnos Te sirve para guardar el Terrorbyte Y el Terrorbyte te sirve para guardar La Operator MK2 Así que es algo bastante primordial en el juego Ya que tener la Nimbus 2000 en el GTA Pues es casi obligatorio Si no, la palmas Entonces bueno Recomiendo comprar el Clubs Nocturno al 100% Pasamos a los descuentos en vehículos Que tenemos un 30% de descuento en el ZR350 El ZR350 es de los coches de nuevo DLC Que bueno La verdad no se desempeña mal Tiene buena velocidad Buen manejo No de los mejores Obviamente en su categoría deportivo Pero tiene muy, 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 muy buen tuneo O sea, lo voy a decir Es personalizable a más no poder Así que si quieres un coche Y además es un RX-7 de la vida real Es un coche mítico de la vida real Y pues la verdad Para un tuneo así bastante guapetón Pues la verdad es que sí lo recomiendo Pasamos a un 30% de descuento en el PR4 Y el PR4 fue de los primeros Fórmula 1 Es un categoría Fórmula 1 Del juego Así que pues bueno Es de los mejores que hay Actualmente ya se ve superado por bastante Bueno, no se ve tanto O sea, en general Todos los Fórmula 1 son casi iguales Pero sí es un poquito más lento Que el BR8 Pero es el segundo más, más mejor Por ejemplo El segundo mejor, perdón Más mejor No fui a la escuela Bueno, en pocas palabras Es de los mejores Fórmula 1 Así que pues la verdad Si lo quieres Pues ahí está Aunque sea más un poquito caro Más bien ahorra un poquito más Para el BR8 Pasamos a un 40% de descuento En el Limorgon Que el Limorgon es un poquito Un vehículo clase deportivo Y de hecho Antes tenía como un Bug Super así Que era mamadísimo Pero ya lo quitaron Pero actualmente Sigue siendo de los mejores Vehículos clase deportivo Así que pues ahí está La verdad es que sí lo recomiendo Tiene muy buena velocidad Y muy buen manejo Pasamos a un 40% de descuento En el Michelli GT Que el Michelli GT Es un coche 100% para coleccionar No tiene ni buen manejo Ni buena velocidad Destacable Así que es 100% para coleccionar Pasamos a un 40% de descuento En el Hot Ring Sabre Que el Hot Ring Sabre Es un coche NASCAR Muy lento para lo que debería ser O sea, un coche NASCAR Debería ser un poco más rápido Pero es muy lento O sea, es un coche bastante lento Pero si solamente O sea, solamente te recomiendo Que lo compres Si te gusta NASCAR Y pues en el juego Pues ahí está joya, ¿no? Pues ahí La verdad es que no sirve para nada Pasamos a un 30% de descuento En el Sprung Buffalo Que el Sprung Buffalo Como lo ven en pantalla Yo lo tengo gratis Pero es porque yo soy como de De Old Gen O sea, lo dan gratis Para la gente que tuvo O sea, que estuvo En mucho Desde hace muchísimo tiempo En el GTA Pero cuesta creo que 360 mil dólares Ya con el descuento Así que, pues bueno La verdad es que no es un coche destacable O sea, es un coche muy viejito Que no Que no sirve para nada Pero pues ahí está joya Pasamos a un 40% de descuento En el dirigible Un 40% de descuento en el dirigible A ver ¿Para qué te vas a comprar un dirigible? No sé Nada más voy a dejar eso Pero Está mamalón Está mamalón Y además flota en el agua Como si fuera un globito Así que, pues bueno No me has ido lejos Pasamos a un 40% de descuento En el Alfa Z1 Que el Alfa Z1 No tiene Creo yo Creo yo No me hagan caso Que no tiene armas Así que es un avión Simplemente Es muy divertido Eso sí Es un avión muy divertido Muy ágil Que pues para divertirse O sea, es un avión muy divertido De pilotar Pero Pues no te va a servir para nada Necesitas un hangar Para comprártelo Así que bueno Esas terminamos Los descuentos Como tal En vehículos Ahora pasamos a las bonificaciones Que tenemos unas bonificaciones Bastante Agridulces ¿Ok? Pasamos a doble de bonificación En la velocidad Del club nocturno De producción De este De la mercancía ¿Ok? Ya saben que el club nocturno Es como un negocio pasivo O sea, que no tienes que hacer Absolutamente nada Solamente tener Creo que negocios Como del club de moteros Pero si ya te compras Si ya tienes club de moteros Y ya te compraste El club nocturno Pues está mejorando O sea, está Haciendo mercancía solito O sea, no necesita hacer nada Y pues está El doble de rápido Simplemente eso Pasamos a también Doble de De bonificación O sea, doble Pues sí De bonificación En la reputación En todas las actividades Del nuevo DLC De los Santos Tuners ¿Ok? Así que si haces Carreras cortas Haces series De carreras urbanas Haces series De persecución Te dan doble De reputación Que está bastante Bastante bien Para desbloquear Piezas especiales Ropa Artículos Modificaciones Y así Y también tenemos Algo bastante guay Que esto es un poquito Quema Xbox Y quema Playstation Y quema PC Pero bueno Pasamos a Cuádruple Cuádruple Como me están escuchando Cuádruple De bonificación En la reputación Adentro del centro Automobilístico De los Santos En AFK ¿Ok? Ya ves que cuando estás Adentro del club Cuando estás adentro del club Ahí donde están todos los coches Ganas reputación Sin hacer nada O sea, ganas Poco a poco reputación AFK Y pues bueno Más tarde Ok, en unos minutos Unas horas Les voy a subir un video Corto de un minuto De dos minutos De cómo se hace Un método AFK Para que no lo saque Del juego Y pueden ahí dejar Toda la noche Y suben a nivel 200 Ahí entonces Pues bueno Está bastante Bastante joya Así que más tarde Les traigo un método AFK Para ganar reputación Porque está el cuádruple De bonificación ¿Ok? También tienen Doble de bonificación De dinero Y RP En Vendetta al volante Que es un modo de juego Modo adversario Que bueno Es como el nuevo Modo de juego de karts Que es como De que son dos cochecitos Agarras como habilidades especiales Tienes metralleta Le danzas misiles Y así Está divertido Pasamos a Contralogs Que es el reservandito Que es zona de obras Que está reservandito Contralog normal Que es casino Se recomienda La Hakuchu Drag La Shotaro La Batty 801 O los Formula 1 Porque es un poquito Muy escurridizo Pasamos por último La carrera premium Que es despegue Y solamente está disponible Para la categoría super Se recomienda el Emerus El Krieger O el DBS 8 Que son los mejores Categorías super Para ganar lo más fácil posible Esta carrera premium Así que bueno Esas han sido Las bonificaciones semanales Nos vemos en la próxima ¡Gracias!